¿Qué tal amigos y amigas? Cancelan a Fran Cuesta por redes sociales. Bueno, ¿qué significa cancelan a Fran Cuesta? Significa que está siendo muy criticado por las redes sociales, por la forma que tiene de expresarse con respecto, por ejemplo, a Daniel Sancho, la forma de hablar que tiene, la forma de tratar algunos temas que tiene. A mí me parece una persona bastante honesta, que no pone paliativos a nada, que alguna vez se pueda pasar, a lo mejor, no sé, hablando de demasiado vulgar, puede ser, pero no le quito razón en muchas ocasiones, ¿no? Ya sea de política, de youtuber o de Daniel Sancho. Veréis, Fran Cuesta ha cargado contra Daniel Sancho, según algunos medios digitales que se están haciendo eco, de la entrevista que habría hecho, bueno, de la tertulia que habría hecho con Pablo Franco, creo que se llama, el abogado y youtuber, porque ha cargado contra Daniel Sancho y su defensa, y vamos a ver la lluvia de críticas que le ha caído, ¿no? Lleva más de seis meses, este sería el titular, intentando romper la reputación de la policía. Sinceramente, yo he visto esta entrevista y no creo que tampoco sea nada del otro mundo, es decir, tampoco creo que Fran Cuesta haya dicho nada de una forma ni despectiva, ni mofándose, creo que cada vez que ha hablado de Daniel Sancho o Rodolfo o su defensa o Edwin Arrieta ha sido bastante pulcro a la hora de tratar los temas, simplemente que, bueno, tiene una forma quizás de expresarse que a lo mejor pues no gusta, ¿no? Pero realmente yo no le quito razón en nada de lo que dice, puedo estar más o menos de acuerdo en alguna cosa, pero realmente no he entendido muy bien esta crítica. El naturalista ha calificado el juicio como un circo y ha incidido en que una persona normal no descuartiza a otra, o sea, yo, que queréis que os diga, me hace gracia cuando he escuchado a Rodolfo Sancho decir es que no nos hemos visto en esas situaciones, no, 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 no nos hemos visto en esas situaciones, no, seguramente nos hayamos visto en una situación de una pelea o de defendernos o de lo que sea y no por ello se me va la pinza y digo, bueno, no tengo límites, sigo, no paro, no paro, no paro, hasta luego lo mato. Ah, bueno, y ahora en vez de auxiliarlo, espero una hora, según su primera confesión, espero a que muera, mientras me pongo un poquito a hacer zapping en la tele tailandesa, a ver si echan el gran hermano de Tailandia y cuando haya visto que hay suficiente sangre, pues lo meto de debajo de la ducha, ¿no? Entiéndase un poco la ironía. Frank Cuesta siempre se encuentra dentro de la polémica y tras el asesinato de Guiñarrieta por parte del español Daniel Sancho en Tailandia, no hay mayor experto en redes sociales para preguntarle acerca de la visión del juicio desde dentro del país asiático. El de León lleva viviendo desde hace unos 20 años en Tailandia y gracias a su amor por la naturaleza y el mundo animal se hizo famoso en el mundo de la televisión por su propio programa Fran de la Jungla, como todos los conoceréis. Bueno, vamos a saltar en alguna parte, bueno, básicamente cachado en algunos sitios como El Hormiguero, en canal de YouTube. Ahora ha sido en el canal de YouTube, como decía, del abogado Pablo Franco donde ha intervenido para dar su opinión sobre la posible sentencia que podría recibir Daniel Sancho el próximo 29 de agosto que cuando se ha fijado la fecha oficial del juicio, de la sentencia, todo lo que hay alrededor, ese circo, el juez, no le importa porque no se entera de eso. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a una persona que en este último delito se puede ver como es solo un año y medio pero es una persona normal, una persona normal no descuartiza a otra y el crimen juzgado se comete en la zona más turística de Tailandia. O sea, yo no veo nada grave que haya dicho, por ejemplo, aquí ha habido 3, 4, 5 casos en los últimos años en los cuales se ha dado pena de muerte. Todo lo que se hable no tiene sentido. Los jueces ni ven la televisión ni escuchan y hay datos como la primera confesión que siempre es la más certera porque se toma sin un abogado que te dé indicaciones y eso para ellos es muy valioso, ¿no? El hecho de, bueno, tú me puedes enseñar todas las pruebas que quieras después pero la primera confesión sin abogados, sin jueces de por medio, sin nadie que te pueda, digamos, manipular, para mí es la más creíble, ¿no? Y a mí eso me parece bien, yo no lo veo malo, ojalá en España se hiciera también. Bien, dentro de la opinión pública en Tailandia no se entendería y lo que ha jugado la parte de la defensa es muy peligroso porque llevan más de 6 meses intentando romper la reputación de la policía. Como veis, todo lo que está diciendo Fran Cuesta, Fran de la Hungra, no me parece que sea sacar los pies del plato, incluso en la dialéctica que utiliza, que lo que os estoy leyendo es tal cual lo dice en el vídeo porque lo reaccionamos el otro día, y si os parece vamos a pasar directamente a la lluvia de críticas según la vanguardia, y es que ya os digo que en esta ocasión, yo no sé notas, pero en esta ocasión he visto la entrevista completa y no creo que haya sacado los pies del plato ni siquiera a la hora de hablar de Daniel Sancho. Bueno, el caso de Daniel Sancho ha sido uno de los temas que más se ha tratado en la prensa de este país durante este último año, el hijo de Rodolfo está acusado de haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, y aquí ahora lo que se estaría dirimiendo sería qué cantidad de pena o de años le caerían a Daniel Sancho si se demuestra o no la premeditación a la hora de haber preparado, organizado el asesinato o no de Edwin Arrieta. Ocho meses después del crimen y tras el informe realizado por la policía, con todo tipo de detalle, el juicio tuvo lugar en abril y a principios de mayo. Con ello, todo ha sido visto para sentencia el día 29, como decía. Si algo tenía claro la defensa de Daniel Sancho desde el primer momento es que querían conseguir que esa premeditación no costase para poder evitar la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, algo que buscaba la fiscalía y la acusación en un primer momento. Sin embargo, el abogado de la familia Arrieta ya ha desistido y solo quiere que sea condenado, sea como sea. Ante esto, Frank Huerta no ha dudado en opinar abiertamente de lo que le parece esta situación, que no hay pena de muerte y hay de repente cadena perpetua. Eso es que se ha llegado a un acuerdo de alguna manera y bueno, eso es algo que si lo han conseguido, ole sus cojones. Si esto es lo más grave que ha podido decir en la entrevista, la verdad que no me parece nada del otro mundo. Tras esto, ha querido dejar claro que para él, tras haber leído sobre el tema, debería ser condenado a pena de muerte. Que no es pena de muerte ni cadena perpetua. Han comprado a los jueces, al fiscal o a alguien. Es así de claro y dentro de la opinión pública en Tailandia no se entendería. ¿Qué se puede comprar a todo en Tailandia? Pues sí, pero no pueden romper la reputación primeramente de la policía. ¿Tú sabes cuando dicen en España y de quién depende la fiscalía? Vale, yo ahora te digo. ¿Y de quién depende la corrupción en Tailandia? Bueno, si os fijáis, incluso hay aquí un extracto de mi compañero Javi Oliveira. Vamos a verlo. Que no hay pena de muerte y hay de repente cadena perpetua. Eso es que se ha llegado a un acuerdo de alguna manera y bueno, pues es algo que si lo han conseguido, ole sus cojones. ¿Vale? Pero es o pena de muerte o cadena perpetua. Yo creo que es pena de muerte. Es que la única forma de que no fuera pena de muerte sería, por lo visto, colaborando mucho más. Que no es pena de muerte y cadena perpetua. Han comprado al juez, al fiscal o a alguien. Es así de claro. Pero es que su opinión, en base a que él vive allí, a que ha tenido su mujer en la cárcel, a que los últimos casos, además, similares, han sido, como él bien ha dicho antes, que lo hemos leído, condenados a pena de muerte. Con lo cual, es que no entiendo muy bien las críticas, ¿no? Dentro de la opinión pública, en Tailandia, no se entendería. No se entendería. ¿Que se puede comprar todo en Tailandia? Pues sí, pero no puede romper la reputación, primeramente, de la policía. Y segundo, del país. Es que siendo un caso tan mediático, si pasa un escándalo así, o una pena tan baja de repente, ¿no? ¿Tú sabes cuando dicen en España, ¿y de quién depende la fiscalía? Vale, yo ahora te digo, ¿y de quién depende la corrupción en Tailandia? Bueno, ante esto, Carmen Balfagón ha asegurado para la revista Semana que lo que ha expresado Frank Cuesta carece de fundamento, una crítica a la que se unen muchos en redes sociales, que no ven con buenos ojos las declaraciones del presentador yendo en contra del sistema judicial tailandés. Hay que tener un poco más de respeto para los profesionales que se encargan de determinar una pena justa para el reo. Pero nada de comprar a los jueces, si no se pudo, ha asegurado un usuario el problema. Lo podéis tener vosotros si os metéis con los jueces. Es cierto que Frank Cuesta se está arriesgando mucho porque al final vive en Tailandia y como él bien sabe, entre eso y la corrupción que hay allí, si se le inflan mucho, como él mismo dice, a la justicia y a las críticas que está haciendo, es verdad que al final, pues bueno, lo pueden coger y meter preso. En fin, lo más así que estoy viendo, en alguna ocasión, ahora que recuerdo, es que en alguna ocasión dijo que es un niñato Daniel Sancho. Bueno, al final, evidentemente, no estoy de acuerdo con esa palabra. Lo puedo comentar con mis amigos, todo lo que queráis, ¿no? Eso puede quedar en la privacidad y decir, hay que ver, este es un niñato, ¿no? Un poco un plan así jocoso, pero realmente, públicamente, sí que es verdad que no queda muy decoroso referirse a él como un niñato, aunque lo fuera, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, críticas para Fran Cuesta, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Carmen Balfagón remando, evidentemente, a favor de Daniel Sancho, que más o menos vislumbra que la justicia tailandesa puede que dictamine a favor de ellos y, evidentemente, sale un poco en defensa ahora para pelotear a la justicia tailandesa. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.